Muy bien, resuelva el sistema de ecuaciones, me dice. Profesor, yo le digo 4x menos 2y es igual a 4, 2x más y es igual a 2. Lo práctico sería que busquemos en este momento la anulación de uno de ellos. ¿Y cómo me doy cuenta cuál voy a anular? El que tiene más y tiene menos. Este tiene menos, pero acá tiene más. Él tiene el 2, pero acá no lo tiene. Esto multiplícale por 2. Y estaría diciendo 4x menos 2y igual a 4 y acá 2 por 2 es 4, más 1 por 2 es 2y y 2 por 2 es 4. Viendo eso ahora, profesor, estaríamos diciendo que estos dos valores se anulan y acá y acá es 4 más 4 es 8x, 4 más 4 es 8 y x vale 1. Ahora, reemplazando, para hallar el otro, 4 por x vale 1 menos 2y igual a 4. 4 por 1 es 4, él pasa a restar 4 y él pasa a sumar 2y. 0 es igual a 2y, y es igual a 0. Ahí está la respuesta de x y y.